¡Suscríbete al canal! Esto porque tenían como que la duda de a ver si tenían o no este padecimiento Al final se dio a conocer que el esposo de Jackie Bracamontes había dado negativo a esta prueba Gracias a esto toda la familia se pudo reunir de nuevo Es más, podemos decir que después de este trago tan amargo La alegría invadió a la familia de Jackie Bracamontes Pues una de sus pequeñas cumplió años Y a pesar de todas las condiciones y la situación actual por la cual está pasando el mundo entero La pequeña tuvo una divertida fiesta de cumpleaños junto con sus hermanas y sus papás Pero fue ayer que la vida le dio un tremendo susto a Jackie Bracamontes otra vez Y es que justo cuando estaba disfrutando al máximo de la tarde con su esposo y sus hijas Una parte de una palmera gigante cayó sobre su esposo Y no solo sobre él, sino también sobre una de sus hijas Fue Martín Fuentes quien nos compartió este video En Instagram él decidió poner como había ocurrido todo esto Y aclaró que su pequeña solo se llevó un gran susto Pero que a él la palmera si le lastimó un poquito el cuello Pues la fuerza con la que esta cayó, pues si lo desestabilizó En el mencionado video se puede ver a la familia de Jackie Bracamontes Adentro de la alberca bien tranquilos, disfrutando y divirtiéndose En el video Martín dice que está haciendo como que busitos con su pequeña Cuando de repente de la nada cae el tremendo trozo de palmera Y a decir por el video vale la pena mencionar que pues si se ve pesado y grande O sea no fue así como que nada más una ramita o una hojita cualquiera No, si fue un pedazo grande La reacción de la conductora Jackie Bracamontes inmediatamente fue Quitar la palmera tanto de su esposo como de su pequeña Claro que ellos dos se llevaron un susto increíblemente grande Pues imagínense ellos la están pasando de lo mejor Acaban de reunirse toda la familia después de un susto bastante grande Para que de repente los espanten así de la nada Chancey se debió de comer un pan para el susto Lo bueno fue que Jackie Bracamontes mencionó que a ellos no les pasó nada Mientras tanto los fanáticos de Jackie Bracamontes en Estados Unidos Amanecieron con una mala noticia Y es que por el momento se ha cancelado la segunda temporada de La Voz US La conductora dio a conocer esta lamentable noticia a través de sus redes sociales Ella reposteó el anuncio que hacía oficial la suspensión temporal del programa Que tiene como coaches Alejandra Guzmán, Carlos Vives, Luis Fonsi y Huisin En el anuncio podemos leer lo siguiente Como muchos de ustedes saben, la producción de La Voz US y el Comeback Stage Se mantiene temporalmente cerrada La seguridad y la salud de nuestros coaches, participantes y personal Es nuestra prioridad principal Hemos tomado la decisión de pausar la producción Esto como medida de precaución Gracias por su comprensión Aunque esto signifique que Jackie Bracamontes se va a quedar sin trabajo unos cuantos meses O días, o semanas, o no sabemos cuánto tiempo La conductora estuvo de acuerdo con esta decisión Tal y como lo expresó en el mensaje que publicó junto al anuncio La conductora escribió Es por el bien de todos Hashtag quédate en casa Hashtag stay home Esperamos regresar pronto Familia, por la salud de todos Nos tomamos una pausa Por el momento y hasta ahorita Jackie Bracamontes continúa su trabajo en Netas Divinas Cuya producción también ha tenido que adaptarse a estos tiempos actuales Es por esto que cada una de las conductoras Daniela Magún, Natalia Tellez, Consuelo Duval, Paola Rojas y Jackie Bracamontes Están haciendo este programa vía remota Y así como lo están viendo Todas las personas estamos teniendo complicaciones por la situación actual Pero a final de cuentas tenemos que irnos adaptando Y siguiendo las instrucciones de las autoridades de salud Es por eso que de verdad Si no tienes que salir de tu casa Si de plano te puedes quedar encerradito, cómodo Por favor te lo pido, no salgas Sé que es bastante difícil Pero te prometo que todos vamos a salir de esta Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y díndose aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de Jackie Bracamontes? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales Estamos subiendo videos todos los días Para mantenerte siempre bien informado Y bien entretenido Nos vemos muy pronto Bye